Vaya folclórico, oye disculpa la tardanza y los dolores de cabeza, ¿sabes? Agradezco tu paciencia y esta gran oportunidad, dile Ya tú ves, siempre en la rega Tanto le pecho a la vida, para que no me dé una pena Sí señor Chévere Chévere Ya tú sabes que estamos poquitos en la misma, buscándonos el pan Sube Todos sabemos que en la vida, serás y es para luchar Música Música